Vamos ahora con Julio Federico Clópez por un móvil en vivo en las calles de la ciudad de Córdoba. Muy bien, muchísimas gracias Andrés. Es una jornada realmente muy especial. Nosotros ya nos habíamos referido a la movida solidaria, un kilómetro por una sonrisa. Ahí está llegando Nico Navarro, bien en la coordinación. Ha comenzado ya la carrera rumbo a Villa María del Río Seco. Nico, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá ya vamos casi 5 kilómetros. Si querés ahí saludar a los chicos, a Cristian Jiménez, mi entrenador. Y bueno, le queremos medirte porque nos va a agarrar el sol arriba. Bueno, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿En el momento todo bien? Perfecto, excelente. Venimos bien. La carrera de Nico es solidaria, digo. Ha hecho 5 kilómetros desde el Panal hasta Capdevile y Juan B. Justo. Va rapidísimo. Venimos a un ritmo tranquilo, tratando de cuidar las piernas porque el tirón es largo. Bueno, el tirón es largo. Y ahora esto, por supuesto, me imagino el saludo a los vecinosos de la gente que te acompaña. Sí, sí, pero bueno, tomando las precauciones necesarias para que no pase nada. Y bueno, vamos a acompañar a dos chicos de Juárez Selman que nos hacen el aguante. Este es Juárez Selman y ahí nos espera otra gente. Así que agradecido a ustedes también por el aguante. Recordamos que esto es para que la gente done alimentos, fundamentalmente para gente que lo necesite. Exactamente, para ser repartidos los alimentos en la zona del norte, muchas familias con necesidad de allá. Bueno, mucha suerte. Te dejamos seguir corriendo. Muchas gracias. Ha hecho la salvedad Nico Navarro, adias Chicho, de parar un minutito para Crónica Matiral. Y allí va, eh. Si los cruzas en la ruta a Nico Navarro, su entrenador, y dos chicos también de Juárez Selman, que van a hacer el recorrido con él, este recorrido solidario en el que se puede hacer un aporte para la gente que más lo necesita. De esta forma, Córdoba voluntaria, de esta forma también, un kilómetro por una sonrisa, arranca este recorrido que en un rato, o tal vez un poco más, lo tendrá al final de la primera etapa en la ciudad de Jesús María, en este recorrido de cuatro días rumbo a Villa de María del Río Seco. Vamos a ver si es posible, Andrés, que veamos el momento en que Nico Chicho Navarro encaraba su viaje, precisamente, rumbo al norte de Córdoba, en este video. Solidariamente, Nico, desde Córdoba, ya arrancó a cinco kilómetros, muy bien realmente, y en vivo lo tenemos aquí por Crónica Matinal, a través de Julio Federico Kloppenburg, marcha solidaria, corriendo, maratón solidaria, 200 kilómetros va a ser realmente, y ahí tenemos en pantalla los números de teléfono para contactarse y colaborar, porque eso es una maratón solidaria. Ahí tenemos, en redes lo podemos encontrar, un kilómetro por una sonrisa, y los números de teléfono que están en pantalla. Mientras tanto, vamos a compartirte ahora un video donde podemos compartir información respecto a esta maratón y conocer un poco más de cuáles son las razones, las causas que movilizan a estos jóvenes para salir a correr de manera solidaria. Bueno, ya a minutos de salir, agradecerles de todo corazón en nombre mío, en nombre de la Fundación Córdoba Voluntaria, en nombre de la Asociación Civil Un Kilómetro Una Sonrisa, agradecerles a todos los que han colaborado con este nuevo desafío, de corazón, porque en épocas difíciles necesitamos de ustedes para llegar a estas familias del norte, así que agradecido a todos, a la familia, a toda la gente que colaboró, vamos a estar en contacto en todo el trayecto, así que un beso enorme y los abrazamos fuerte. Muchas gracias. Así es, los abrazamos fuerte. ...junto Nico Navarro. Aquí estamos, aquí estamos precisamente con Walter, uno de los apoyos. Bueno, ¿cuántos vehículos van acompañando a los Nico en este recorrido? Hola, buen día, Julio. Sí, estamos cuatro de los vehículos llegando a Jesús María y de ahí se va a sumar la gente de ahí del pueblo de Jesús María hasta Totora. Bueno, sabemos que hay asistencia permanente, fundamentalmente con algún tipo de alimento, con líquido para que en una jornada donde va a ser mucho calor, Nico, tenga esa asistencia permanente. Sí, 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 vamos, gracias a Dios, el municipio de Jesús María nos va a proveer de todo eso, como así también del alojamiento para que él descanse al final de la jornada. Bueno, lo último, la gente, ¿dónde puede ayudar? ¿Redes sociales, números de teléfono? En las redes sociales a nombre de Nico Navarro y si no, a los teléfonos, puede ser el 3516-344-726. Ahí se van a recibir, o a los teléfonos o a las redes sociales de Córdoba Voluntaria. Bien, perfecto, muchas gracias. Gracias a vos, Julio, por el apoyo y por sacar todo esto a luz. Bueno, y buena suerte en este trayecto. Gracias, gracias, saludos. Un viaje largo, cuatro días, pero que arrancó con toda felicidad, un clima realmente muy bueno y sobre todo, sobre todo, un calor que seguramente eso del mediodía y en las horas de la siesta va a apretar mucho más. Volvemos a estudios en instantes con otro tema. Muy buena esta campaña, Julio, realmente, y de la Crónica Matinal nos sumamos, cronicándola, por supuesto. Y esperamos que vos, que estás viendo la Matinal, también te sumes colaborando a través de las redes sociales, un kilómetro por una sonrisa, o si no, también a los teléfonos que estamos viendo en pantalla, no más. Gracias. Gracias.